mujer asegura que fue al cielo mediante un estado de coma y cuenta estas palabras para que cada uno de nosotros podamos aumentar nuestra fe esta mujer se encontraba con una enfermedad respiratoria muy grave por esta razón los médicos mandaron a entubarla pero de repente sucede que esta mujer empeora día tras día y los médicos no tienen el dominio el control de la enfermedad por eso le avisan a sus familiares y a ella misma de que iba a ser ingresada a la intubación porque ya su respiración estaba muy afectada de repente cuando esta mujer entra en estado de coma dice cuenta ella en su testimonio que empezó a ver a jesús en el cielo cuando esta mujer se encuentra en el cielo dice que no podía comparar nada de lo que está en el cielo con lo que no podía comparar nada se comparaba con lo que estaba en el cielo nada de los lujos de esta tierra había una armonía había una paz había una felicidad que ni ella misma sabía cómo explicar porque es que es algo increíble algo inexplicable cuando esta mujer reconoció que se encontraba en el cielo pudo ver a jesús en su luz admirable ella vio como el maestro se paseaba en el cielo ella también se paseaba en el cielo me imagino yo que esta mujer no quería volver ya que se encontraba viviendo una vida de felicidad donde los ángeles canta cantaban todos unánime a una sola voz una adoración espontánea una adoración genuina que se encontraba en aquel lugar y esta mujer se encontraba haciendo obteniendo una revelación porque era necesario de que ella le dijera a esta humanidad que dios tiene misericordia de por eso es que jesús la envía nuevamente al cuerpo para que ella pueda ver que para que ella le pueda enviar el mensaje de la palabra de dios le dijo jesús yo quiero que tú vayas a la tierra y le digas y le digas le muestre mi amor por ello le muestre que tengo perdón para ello que tengo misericordia por eso el brazo de jehová no se ha cortado para con tu vida no importando tu pasado no importando las cosas que tú hayas hecho en esta tierra dios tiene el dominio y el control de tu vida sigue creyendo porque dios hará un milagro en ti sin importar las circunstancias que estés atravesando reconoce que jehová es tu dios que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos reconozcamos que dios tiene misericordia en nuestra vida sin importar nuestro pasado así como esta mujer que se encontraba en oración las personas que estaban en el hospital oraron por ella todos se unieron en oración y así mismo dios la devolvió para que sea un milagro efectivo en la vida de cada una de las personas que puedan escuchar y ver este testimonio wow que poderoso es saber y entender de que dios siempre tiene un plan en todas nuestras aflicciones en todo nuestro proceso dios tiene un plan por eso me enseña mi pastor que cuando nosotros estamos atravesando por un proceso que no le preguntemos a dios por qué a mí por qué me sucede esto por qué estoy viviendo este proceso por qué estoy viviendo esta dificultad simplemente debemos de preguntarle a dios para qué para que este proceso para que esta dificultad para que esta circunstancia porque sabiendo que dios tiene el dominio y el control de todo lo que se pueda mover sobre la faz de la tierra hasta de un pelo que se le ponga blanco en la cabeza dios tiene el control dios tiene el control aún de las hojas que caen de los árboles dios tiene el control de todos así que digámosle a dios para qué para qué propósito tú tienes para qué propósito tú estás permitiendo esta prueba para qué propósito está permitiendo esta batalla por eso dios tiene el dominio el control de nuestra vida y debemos reconocer que él siempre reina en los momentos más difíciles esta mujer vio a jesús y vio lo celestial sin importarle nada de lo terrenal me imagino que quería quedarse allá luchemos día tras día por nuestra salvación para que podamos ver a dios en el cielo dios te bendiga estuvo con tu hermano estuvo con ustedes tu hermano leonardo chala bajo la plataforma unción del santo tv yo quiero que tú te suscribes este canal que tú comentes algo si quieres volver a los caminos de dios comentó acá abajo estaremos orando por ti y si todavía no has decidido volver pero tienes ese pensamiento estaremos orando por ti para que dios rompa la cadena y esté librándote y esté permitiéndote y teniendo misericordia de ti para que puedas venir a los caminos de dios dios te bendiga y dios te guarde hasta la próxima